Ahora resulta muy difícil acceder a ella, hay muchos cobros para llegar y para mucha gente es muy caro. Por su costo elevado, la ciudadanía ha dejado de visitar la zona arqueológica de Bonampac, aseguró experta en restauración, quien también comentó que los visitantes tienen poco tiempo para disfrutar de los murales, el principal atractivo de las ruinas. No les da el presupuesto para llevar a una familia, porque cobran para acceder al camino, luego no puedes entrar en tu coche, tienes que ir en un vehículo que cobran los de la comunidad, y es más o menos caro el pasaje, y porque les dan muy poquito tiempo a los visitantes para estar en la zona, como una hora. Entonces luego se hacen unas colas enormes y el atractivo principal son los murales. Entonces mucha gente ve los murales un momentito, porque está atrás una persona apurándote para pasar, y te dicen, no, pues vi muy poquito y pagué mucho dinero. Asimismo, expuso que por el costo, las agencias de viaje no promueven la zona. Las personas que deciden visitar Bonampac se retiran sin comprender las escenas de los murales, por lo que el tener un guía se vuelve imprescindible. Si no saben a qué van a ir y tienen como mucha información previa de las escenas que vas a visitar, a lo mejor no entiendes, tienes que entender un poquito más de la iconografía, o el guía no te puede explicar suficiente, o tienes que pagar un guía, y entonces así ya puedes entender más, pero entonces te sale más caro, resulta un poco difícil. Sobre todo algunos grupos de turistas, de agencias, han decidido ya no promoverlo, porque mucha gente no está dispuesta a pagar el costo. La restauradora compartió además información en una conferencia enfocada a su trabajo para la conservación de los murales de Bonampac. Expuso que cada vez existen menos recursos para la restauración de estos espacios. Fueron los trabajos que hicimos después del sismo de 2007, que hubo un recurso para restaurar la pintura mural. Entonces platiqué un poco todo el trabajo que se hizo durante varias temporadas en la zona arqueológica de Bonampac, en los murales. O sea, hace algunos años había un poquito más de recurso para los sitios, y había más presupuesto para su mantenimiento. Como ves que ahora todo el país está en una situación, y más después de la pandemia de escasez, pues hay cada vez menos recursos para los mantenimientos de los sitios. A pesar del poco recurso existente, la restauradora asegura que la zona de Bonampac ha sobrevivido con el paso de los años, debido a que los trabajos de restauración son costosos. Muchos de los años fueron sobre intervenciones de los años 80, que se había rezanado y reintegrado en ese momento, y que lo que se dañó más fue eso, y no tanto la pintura mural original, por suerte. Así que, pues sí hubo daños, pero no fueron tan graves sobre la pintura mural, que durante como cinco años limpiaron esos murales. Y gracias a ese primer trabajo es que se pueden ver las pinturas murales. Digamos que nosotros lo que hicimos fue retomar ese trabajo, y continuarlo, después de atender todo lo que se había dañado con el sismo, en el cuarto número tres, y hacer una limpieza más cuidadosa. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomín.